Un perro que andaba en micro, señores, y con corbata miraba por la ventana allá en San Diego con mata ¡Hola! ¡Allá en San Diego con mata! Señores, me habla a mí, caballero Andobre Río ¿Usted conoce por aquí? Y yo conozco por aquí, del barrio Soy Moraleja Hagamos un perro muerto y rematamos las cejas ¡No! 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 ¡Andiamo con mata tirando patas! ¡Eso no caí! ¡Eso no más! Y vamos donde el cablo que el majo ¡Basta! ¡No como dijo el canto! ¡No sé lo que va! Caramba y el Santiago se aprisionan, Caramba y alope, a los perros vagabundos. Caramba y alope, a los perros vagabundos. Caramba y alope, a los perros vagabundos, Caramba y alope, a los perros vagabundos. Caramba y al Santiago se aprisionan, Caramba y alope, a los perros vagabundos. 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 Caramba y alope, a los perros vagabundos.